Almacén en la 14 La calidad, aquí se encuentra absolutamente todo lo que uno está buscando y todo de muy buena calidad Bueno, doña Liliana, por su fidelidad, nosotros queremos hacer la entrega de las llaves de un Kia Picanto All New 2018, felicidades Muchísimas gracias, creo que son 30 años más o menos de estar marcando la 14, o sea que muchas gracias a la 14 por este premio Recuerde que si usted quiere ser un feliz ganador de un Kia Picanto All New 2018, por cada 20 mil pesos se compren frutas y verduras, puede participar en el sorteo Así que doña Liliana, la invito a que disfrute su nuevo carro Paso por favor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!